¿Sentiste alguna vez como si Dios estuviera en algún lugar del espacio exterior tan ocupado con otras cosas que no tuviera nada de tiempo para ti? Bueno, hoy, en Escrito Está, vamos a descubrir por medio de una asombrosa verdad que nos revela la Biblia, que nada podría estar más alejado de la verdad. Escrito Está, vamos a descubrir por medio de una asombrosa verdad que nos revela la Biblia, que nada podría estar más alejado de la Biblia. La niñita podía oír los ruidos terribles de la guerra que llegaban desde arriba. De tanto en tanto, su camita se sacudía con violencia cuando las bombas caían sobre los que estaban afuera. Y aunque era muy pequeña, era totalmente consciente de lo que estaba sucediendo con esas personas, porque su madre había fallecido. Tenía un nudo en el estómago, no podía dormir, la oscuridad era muy densa. Cerró sus ojitos y apretó su muñeca con fuerzas. Pero el terror de aquella noche finalmente quebró su temple. Papi, ¿estás ahí? Sí, cariño, papi está aquí. Ahora cierra tus ojos y ve a dormir. Se tapó con las frazadas, con las mantas, hasta el mentón. Trató de mirar en medio de la oscuridad en dirección a su padre, pero estaba demasiado oscuro como para que pudiera ver algo. Cerró los ojos e hizo un esfuerzo por dormirse. Pero no funcionó. Papi, ¿todavía estás allí? Sí, cariño, papi está aquí. Todo va a salir bien. Ahora cierra tus ojitos y trata de dormir. Se sintió bien al escuchar la voz del padre. Se sintió mejor por unos momentos, pero antes de mucho la oscuridad la arrojó irremediadamente al borde del temor. Papi, sí, cariño, todavía estoy aquí. ¿Qué deseas? Papi, me preguntaba si estarías mirando hacia donde yo estoy. Por supuesto, querida. Mi rostro está mirando hacia ti. Atracemos el reloj unos cuantos miles de años. Adán se paró en un extremo del jardín, cansado por un día de labores. Una gota de sudor se deslizó por su ceja, haciéndole arder el ojo. Se secó el rostro. Con el dorso de la mano. Se secó su mano en las ropas y la miró. Su palma estaba arrugada y ampollada por el trabajo con las rudimentarias herramientas de labranza. Y vio una espina que se le había clavado en la piel justo debajo del pulgar. Y mientras la quitaba, se sintió dolorido en el alma. Pensó para sus adentros. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude cambiar todo lo que tenía por esto? Miró por encima de su hombro en dirección al Edén y otra oleada de náuseas se remolinó en el fondo de su estómago. El nuevo jardín no podía ni compararse con aquel. Se agachó, recogió un puñado de tierra y dejó que se escurriera entre sus dedos. Y en vez de vivir para siempre, se iba a convertir justamente en eso. Era difícil de aceptar, pero sabía que era cierto. Ya había tenido la experiencia de enterrar un cuerpo inarte porque su hijo se había convertido en la primera víctima humana del pecado. Pero lo peor era que sabía que él era el responsable. Si tan solo no hubiera traspasado la línea de rebelión contra Dios, volvió a mirar hacia Edén una vez más y un rayo de luz brillante encandiló sus ojos. Entonces recordó, este no es el fin de la historia. Dios va a revertir toda esta situación. Y una débil sonrisa se dibujó en los bordes de sus labios y continuó su trabajo. No pudo asegurar que esa escena haya ocurrido en la realidad, pero no es inverosímil. Supongo que Adán debe de haber meditado mucho después de su expulsión del jardín. Me imagino el increíble contraste que pudo ver entre el antiguo mundo y el nuevo, mientras la alegría le dejaba paso a la tristeza y la vida eterna cedía terreno ante la muerte. He dedicado mucho tiempo a estudiar los primeros capítulos de la Biblia y con frecuencia trato de imaginar lo que debe de haber sentido Adán cuando Dios llegó al huerto después de que había pecado. Era la primera vez que un ser humano sentía temor. Y era también la primera vez que alguien sentía la necesidad de esconderse de la presencia de Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, estoy seguro que Dios podía ver a Adán fácilmente mientras se cubría detrás de los arbustos, como si alguien pudiese esconderse de Dios. Pero la pregunta divina fue también un lamento desgarrador porque veía que su familia humana acababa de destruirse. Y Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? Sé que ese primer pecado quebrantó el corazón de Dios. Dios, oh sí, lo quebrantó, fue algo terrible, hubo una separación. Y contemplando a través de las avenidas del tiempo, Dios ahora podía ver a todos los funerales, todos esos funerales que ocurrían por causa de la rebelión del hombre. Podía ver la enfermedad, el dolor, la pobreza, la soledad y el crimen. Podía ver a la raza humana separada de su Padre celestial y eso partió su corazón en dos. ¿Por qué no nos creó para vivir esa clase de vidas miserables? La Biblia dice que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. No había otra posibilidad. Porque si nuestros padres hubieran comido del árbol de la vida en su condición de pecado, su rebelión se hubiera perpetuado indefinidamente. Y el sufrimiento humano jamás hubiera podido tener solución. Así que no quedaba otra posibilidad que expulsarlos del paraíso. Además, nuestros hábitos de trabajo iban a tener que cambiar. Demasiado tiempo de ocio sería perjudicial, porque la maldad que podríamos desarrollar en nuestro tiempo libre no tendría límites. Por eso Dios estableció un nuevo orden para la vida. Escucha esto, que se encuentra en Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, Espero que lo hayas notado. La Biblia dice que Dios maldijo a la tierra por culpa nuestra. Porque cuando caímos en el pecado, de inmediato se puso manos a la obra para mitigar los daños. Creó ahora un nuevo patrón de vida que, aunque no es tan feliz como el primero, puede mantener vivas las esperanzas. Y ordenó las cosas de tal manera que no cayéramos irremediablemente en las profundidades de la depravación. Encontró la forma de ayudarnos a resistir la tentación. Porque sabía que íbamos a tener que enfrentar muchísimas tentaciones luego de entregar el planeta en manos del maligno. Adán y Eva fueron llevados fuera del jardín a una nueva vida asignada por el dolor. Pero aunque las puertas del Edén se cerraron tras ellos, Dios colocó un recordatorio de su intención de restaurar el paraíso por medio de su Hijo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 24, Bueno, a primera vista, este es uno de los pasajes más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué se molestó Dios en poner ángeles en las puertas del Edén? ¿No hubiera sido mejor sacar el jardín de sobre la faz de la tierra? ¿Por qué tomarse ese trabajo? Bien, en Génesis 3, versículo 24, se nos da una buena razón. Fue para evitar que los seres humanos comieran del fruto del árbol de la vida y vivieran para siempre. Todos sabemos, cuando sufre un ser humano en el transcurso de una vida de 70, 80 años, qué terrible es. Pero ¿cuánto sufriríamos si viviéramos para siempre en la misma condición? ¿Hasta dónde llegaría nuestra maldad si no estuviéramos limitados en el tiempo? Ahora bien, Dios hubiera podido quitar el árbol de la vida sin más complicaciones. Pero cuando apostó dos ángeles en la puerta del jardín, estaba tratando de comunicar un mensaje muy importante. Como verás, la Biblia no dice que los ángeles estaban allí para prohibir el camino al árbol de la vida. Dice que estaban allí para guardarlo. Dios no estaba rechazando a la raza humana, estaba estableciendo un método para salvarla. Y la expulsión del hombre del jardín del Edén no era el final de la historia. Demos otra mirada a Génesis 3.24. Porque si lees este texto detenidamente, verás que nos indica que Dios estableció su misma presencia en un lugar donde Adán y Eva pudieran verla. Como si quisiera decirles que no había perdido el deseo de comunicarse con la raza humana, aún después de su rebelión. De hecho, el término hebreo que se traduce como revolvía, que se usa para referirse a los ángeles y la espada encendida, significa habitar. En otras palabras, Dios no colocó en el jardín ángeles y una espada encendida simplemente. Los hizo habitar allí. Y eso es muy significativo porque la Biblia revela que en el cielo los querubines son los ángeles que están al lado del trono de Dios. Incluso se nos dice en Ezequiel 28 que Lucifer ocupaba esa posición antes de pecar. Antes de ser un demonio, era un querubín cubridor. La industria de las tarjetas de salutación no le ha hecho ningún favor al departamento de teología. Los querubines no son bebés con alitas que flotan en las nubes, ni arrojan flechas en los corazones desprevenidos de jóvenes amantes. Según la Biblia, son criaturas poderosas y ocupan algunos de los cargos más elevados en el universo. De hecho, siempre se describe a Dios habitando en medio de querubines o seres parecidos. Escucha este pasaje en Salmo 81. Nos dice lo siguiente. Bueno, aquí hay otro versículo que se encuentra en Salmo 99.1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y tenemos uno más. La oración de Ezequiel. Y así está en Isaías capítulo 37, versículos 15 y 16. Un par de querubines en las puertas del Edén nos dan la pauta de que Dios está tratando de comunicarnos algo importante. Cuando los israelitas construyeron el arca de la alianza, le colocaron encima una tapa hecha de oro puro, al que llamaban el asiento de la misericordia o propiciatorio. La Biblia nos dice que cuando hicieron ese asiento de la misericordia, colocaron dos ángeles de oro o querubines sobre él. Esto es lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos 17 en adelante. Y los querubines extenderán por encima las alas. Cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. O sea que los dos ángeles o querubines cubrían el asiento de la misericordia o propiciatorio con sus alas. En otras palabras, eran querubines cubridores, el mismo cargo que tenía Lucifer. En el santuario del Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba literalmente entre los dos ángeles que estaban sobre el asiento de la misericordia, también llamado, como dije, propiciatorio. Esto es lo que dice Éxodo 25, versículo 22. El arca del pacto o de la alianza y su asiento de la misericordia o propiciatorio fueron el trono de Dios todo el tiempo que Israel estuvo deambulando por el desierto. Era el lugar donde Dios acercaba a su pueblo. Y desde allí, daba instrucciones y escuchaba las peticiones de sus hijos. ¿Qué relación tiene esto con el querubín del Jardín del Edén? Pues muchísima. Juntemos todas las piezas y veamos el resultado. Lucifer era un querubín cubridor. Era su responsabilidad en el cielo antes de caer en la abierta rebelión. Y en la Biblia se describe a Dios en varios pasajes habitando entre los querubines. El asiento de la misericordia en el arca tenía también dos querubines cubridores. Y el arca fue construido siguiendo el patrón que Dios le había mostrado a Moisés. ¿Es posible que el arca fuera una copia de algo que existiera en el cielo? Bueno, no solo es posible, sino que la Biblia nos confirma que es así. El libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, Juan recibe una visión de las cortes celestiales y describe algo increíble. Vayamos al último libro de la Biblia, capítulo 11, versículo 19. Nos dice así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Un pacto es lo mismo que un testamento. Por eso las dos partes de tu Biblia que describen un antiguo y un nuevo pacto se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. A Juan se le mostró que no solo había un arca del pacto en la tierra, sino que también hay una en el cielo. Y el arca en el cielo es literalmente el trono de Dios, el lugar que aloja su presencia. Ahora volvamos unos instantes al jardín del Edén. Si los querubines son los que están de pie junto al trono de Dios, y si se dice que Él habita entre querubines, entonces es muy probable que los ángeles y la luz brillante que Dios colocó a las puertas del jardín fueran una manifestación de la presencia de Dios. Porque en primer lugar la Biblia nos dice que Dios hizo que sus ángeles y esa luz habitaran a las puertas del jardín. La palabra hebrea, como ya lo hemos mencionado, que se traduce como revolvía, tiene la misma raíz que el término hebreo Shekinah. ¿Y qué es la Shekinah? Bien, no encontrarás esa palabra en ningún lugar de la Biblia, pero es un término que los antiguos hebreos usaban para describir la gloriosa presencia de Dios. Es una palabra que describe de manera específica la habitación de Dios entre su pueblo. La Shekinah no era otra cosa que la misma presencia de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice en el original literalmente que Dios colocó dos ángeles y una espada a flamígera para que habitaran las puertas del Edén, debe querer decir algo muy importante. No solo hubo un arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento, también hubo algo muy parecido en el Jardín del Edén. Un heredito de la Biblia de extracción calvinista, por supuesto, Hugh Martin, advirtió esa posibilidad hace varios siglos. Y esto es lo que escribió al respecto. Y aunque ese lenguaje es arcaico, es importante que lo leamos. Aquí está la cita. Para la adoración primitiva, que tuvo lugar inmediatamente después de la caída, se consagró un lugar en especial como el sitio donde se encontraría el nombre de Jehová, donde sus adoradores se congregarían, a donde llevarían sus ofrendas, donde podrían invocar su nombre por medio del sacrificio, y recibirían muestras de aceptación y renovadas intimaciones a hacer la voluntad del Señor. Es muy probable que en los días de la primera familia de nuestra raza, las puertas del Jardín del Edén, donde Dios había colocado los querubines y la espada flamígera, constituyeran el asiento del culto sagrado, ocupando lugar y sirviendo al propósito que, en generaciones posteriores, ocupó y sirvió el tabernáculo del desierto en Siló y, finalmente, en el monte Moria. Bueno, Hugh Martin, no fue el único que se dio cuenta de esto. Sí, esto también nos dicen otros eruditos, el erudito Jemison, al comentar el mismo pasaje de Génesis. Presta atención a lo que menciona aquí él. Dice, Ese era el modo de adoración establecido para mostrar la ira de Dios contra el pecado y enseñar la mediación del Salvador prometido como el camino a la vida y el camino de acceso a Dios. Bueno, resulta que aquí tenemos las mismas figuras que estuvieron más tarde en el tabernáculo del templo. Y ahora, como entonces Dios dice, Yo estaré en comunión con vosotros sobre el asiento de la misericordia entre los dos querubines. Pregunto, ¿es posible que Dios en persona haya manifestado su presencia en las puertas del Edén? Sí, lo hizo. Fue un poderoso recordatorio. Un recordatorio de que Dios no había abandonado a sus hijos a pesar de sus pecados. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, debo decir que aún tenía un deseo incontenible de estar con nosotros. El camino al árbol de la vida se había clausurado, pero solo por un tiempo. Un día volverían a comunicarse con Dios cara a cara. Y en medio de la oscuridad de un mundo en pecado, Adán debía de estar muy desanimado. Debe de haber tenido la tentación de pensar que Dios nos había entregado a las consecuencias naturales de la rebelión. Para ser honestos, no merecemos otra cosa. Pero en la oscuridad de su desesperación, Adán clamó, Padre, ¿aún estás ahí? Podía contemplar las puertas del jardín y verlo con sus propios ojos. Dios no solo estaba allí, sino que además, en la oscuridad de la noche del pecado, su rostro estaba vuelto hacia nuestro lado. Como pecador, eso me llena de esperanza, mi vida y amiga. Sé que las cosas que he hecho me descalifican para estar en la presencia de Dios por la eternidad, pero en la Biblia puedo ver que el rostro de Dios aún está mirando hacia mí. No solo estuvo presente en el jardín, sino que está presente en toda la Biblia. Dios insufló su poder creativo en este bendito libro y me habla directamente a mí cada vez que lo leo. Y también puedo contemplar la cruz de Cristo y ver que Él se interesa en mí. Y puedo ver que aún tiene expectativas conmigo y su rostro aún está mirando hacia mí. Puede ser que tengas la convicción de que has ido demasiado lejos. Es posible que sientas que las cosas que has hecho te impiden tener una relación con Dios. Pero las buenas noticias son que Él tiene un plan para reincorporarte a su familia. Al estudiar lo que Él dice, descubrirás rápidamente que todavía anhela estar contigo y que quiere que te deleites en su presencia. Tus pecados no son el fin del mundo, porque Dios tiene un plan para abrirte el camino hacia el árbol de la vida. Déjame preguntarte, ¿con qué cosas debes luchar hoy? ¿Hay cosas en tu vida que te hacen perder las esperanzas y te llevan a preguntarte si Dios aún escucha tus oraciones? Tú puedes tener la certeza, más allá de toda duda, de que el rostro de tu Padre celestial está mirando hacia ti. Oremos. Padre celestial, hoy hemos recibido algunas noticias muy buenas. Tú no te alejaste de nosotros el día que pecamos. En realidad, nos has dado claras señales de que aún estás interesado en estar con nosotros. Hoy queremos limpiar nuestros corazones y nuestras manos. Te pedimos que perdones nuestros pecados y nos acerques aún más a tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.